Cuando escuché cuando todo termine, las primeras veces, sí fue como un sentimiento de coraje, porque fue cuando estuve en una etapa muy como, no sé, estaba enojada con las personas que trataban como de acercarse a mí, entonces me daba mucho coraje escucharla y como que la cantaba con un sentimiento que sentía que arañaba por dentro de mí, entonces estaba como, sí me metía como en un mood muy bueno, porque también me desahogaba con eso, entonces sí me ponía como en un buen mood. Tres palabras, coraje, emoción y pues sí, desenlace yo creo. Sí, pues a mí sí me emociona mucho como que salga el nuevo disco, la verdad yo ya estoy esperando como escuchar nuevas canciones y a lo mejor como seguirla repitiendo, porque todos los días escucho como esa canción en específico, así me gusta mucho, entonces como que sí me emociona ya que salga el nuevo video y pues sí, recomiendo mucho que, bueno el álbum, sí recomiendo mucho que lo escuchen. Adiós, yo soy Alicely Tapia y escuchen a Juno con su nuevo álbum.